¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo la tan anticipada reseña de la nueva colección de Jeffree Star. Y ya no sé si decir que es nueva porque esta colección se lanzó hace dos meses. Yo la compré a minutos de que salió a la venta y apenas la estoy recibiendo y de esto vamos a estar platicando un poquito mientras abro la caja. La caja se ve así, ustedes estarán viendo este video por supuesto hoy viernes, pero yo la acabo de recibir hace un par de días. De hecho les compartí por Instagram Stories cuando me llegó la caja, ya casi creo que ni me acordaba de la caja. Sí recibía mensajes aquí y allá de, Rosy, ¿cuándo vas a hacer la reseña de la colección y demás? Yo compré la colección, les digo, a minutos de que fue lanzada. De hecho voy a hacer una pequeña pausa para poderles mostrar esto. La colección Lovesick de Jeffree Star fue lanzada el día, no recuerdo si es el día 10 o el día 11 de febrero. Es que tengo aquí algunas notas. Me llamaba mucho la atención que fuera tan próximo al 14 de febrero porque yo sentía que esta era como su colección de 14 de febrero, pero pues era ya tan cerquita del 14 que ni las primeras personas que la habían comprado la iban a recibir a tiempo para hacer un obsequio o un auto obsequio del 14 de febrero. Entonces eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, Jeffree, lo que sí he notado es que sus colecciones siguen corriendo en su página, excepción creo que las de Navidad, esas cuando se acaban, se acaban. Entonces asumo que esta no es una edición limitada, pero eso se los voy a confirmar más al ratito. Entonces la ordené, me sentí así como muy afortunada de que la alcancé a pedir porque sí noté que después de una hora o dos, sí se estuvo posteando en redes que la colección había sido agotada y yo ok, logré comprarla y de repente se pasó un mes completo y yo no la recibía. Entonces escribí a servicio al cliente el día 5 de marzo. Además de que ustedes me estuvieron recordando muchísimo en redes y demás que cuando iba a hacer esta colección, entonces lo tenía lo tenía como pendiente y el mismo día 5 de marzo tienen un excelente, excelente servicio al cliente y la verdad no creo que sea porque soy youtuber y demás, no creo que ni siquiera me ubiquen en el mundo. Entonces sí me contestaron inmediatamente y me dijeron que la colección se había acabado a los minutos de haber sido lanzada y que después las siguientes órdenes se pusieron en preorden y que iban a tardar alrededor de unas 5 semanas y que la página de internet decía esto. Y yo me quedé como que no, yo no recuerdo haber visto eso cuando la pedí. Me fui a la página de internet y sí, vi que decía y de hecho todavía tiene un anuncio que dice que están en preorden porque han habido muchísimas órdenes, etcétera, etcétera. Entonces yo asumo a este punto que yo hice mi orden entre que se terminó lo que tenían ellos preparado y que hicieron el update en la página. Entonces por eso yo no alcancé a ver esto. Entonces esa es la razón por la cual apenas estoy recibiendo esta colección. Tanto así chicos que en serio que ya casi ni me acuerdo qué es lo que venía. Ahorita me fui a la página de internet como para tener un recordatorio de precios, de artículos porque obviamente lo que sí he seguido viendo muy frecuentemente sobre todo en Instagram es la paleta pero lo demás no y ya ni siquiera me acordaba que era lo que había pedido pero ahorita voy a recordar y vamos a ver todo esto juntos. La caja abierta se ve de esta manera, viene con mucho papel para envolver. Ok, esto chicos. Bueno, como ustedes saben cuando hago mis reseñas de Kylie salgo con el paliacate de la marca Louis Vuitton o salgo con mi camiseta de Shein con los labios. Entonces como de Jeffree Star también suelo hacer muchas reseñas. Me compré una chaqueta. Ahora, entre la chaqueta, las uñas, van a seguir diciendo que quiero ser como que la versión femenina de Jeffree Star. De repente me da mucha risa cuando oigo o cuando leo comentarios que dicen Rosy quiere ser como Jeffree Star y yo, seguro. Entonces, pero bueno, me compré esta chaqueta. La verdad viene bastante amplia. La pedí en S, pero creo que es S de hombre. Pensé que a lo mejor, no sé qué estaba pensando. Pero bueno, sí viene algo amplia. La chaqueta está padre, pero sí, en definitiva viene súper, súper amplia. Así es como se ve la parte de atrás. Así es como se ve la parte de enfrente. Más papel para envolver, más papel para envolver. Veo este paquetito, este otro y abajo veo este. Y este chiquito ya se me andaba, ya se me andaba pasando. Este grande es un espejo. También de nueva cuenta, como suelo hacer muchas reseñas de esta marca, dije, ¿por qué no vamos a comprarnos uno de los espejos? Ahora, particularmente el que quería ya estaba agotado. Y a este punto les digo, han pasado dos meses. Entonces, no sabría decirles cuál era el espejo que originalmente me quería comprar. Pero, es más, ya ni siquiera me acuerdo de cuál es el espejo que terminé pidiendo. Hice un desastre con la caja, como pueden ver. Pero, a la hora de abrirlo, así es como viene el paquete. La verdad, viene en una presentación bastante, bastante interesante. El espejo se ve así. Me recuerda como que uno de los espejos, no sé, de cuando estás, de cuando estás chiquita. Pero, viene de muy, muy, muy buen tamaño. Aquí lo podemos ver. Entonces, sí, sí me agrada. Y qué bueno, porque voy a estar probando todo esto usando mi nuevo espejo de Jeffree Star. Para poderle hacer así como él le hace, Hey everyone, welcome back to my channel. Nota que realmente veo los videos de Jeffree. Tenemos dos personalidades totalmente opuestas. Pero, me entretienen muchísimo sus videos. Y la verdad, me hacen reír muchísimo. Ahora, asumo que esta es la paleta. Y este es el bundle de labiales. Estos los compré por separados. Los precios ustedes los van a poder estar viendo en pantalla. Obviamente, cuando tú compras el bundle, pues, se te rebaja un poquito en lo que es el precio. Así es como viene la paleta empacada. Tengo unas ganas impresionantes de ver esta paleta. La paleta se llama Blood Sugar. Y viene con este, con esta funda. Ahora, la funda me recuerda, no sé si algunos de ustedes, porque, no lo sé, aquí creo que voy a mostrar mi edad exacta. No sé si ustedes recuerdan los VHS. ¿Lo recuerdan? Un cassette grande que metías para ver videos y... ¿No? Ok, el caso es que me recuerda los VHS porque metías así como que el cassette grande adentro de una funda que era... No recuerdo si era exactamente de este tamaño, pero me lo recuerda mucho. Y a la hora de abrirlo, se ve así. Como pueden ver, esto es como una imitación piel. Se me hace muy, muy interesante. Esto obviamente lo tenía revisto en redes sociales, pero pues obviamente no lo había visto en persona. Entonces, se me hace una idea muy, muy original. No se le parece a otra cosa, al menos que yo haya visto. Si ustedes han visto algo parecido, coméntenmelo en la parte de abajo. Obviamente, esto no es piel. Es plastipiel. Es una imitación de plástico súper linda. Y se abre de esta manera. Y ustedes la van a ver primero que yo. Ustedes la van a ver por aquí. Yo la voy a ver por el monitor. Pero bueno, vamos a verla al mismo tiempo. Si es que la puedo abrir. ¡Oh, Dios mío! Ok, ahí va. ¡Oh, Dios mío! No la puedo abrir. Está como que... Como que embona. Ok, ahí va. Ahora sí. Ahí está, chicos. Así es como se ve la paleta. Ahora tiene... Si ustedes me ven viendo este acá, es porque, pues, obviamente no la estoy viendo. Yo la estoy viendo por acá, por el monitor. Obviamente, viene con una variedad de colores bastante, bastante interesante. Me sorprende. Y, obviamente, esto yo ya lo había visto. Ahora, el empaque es... O sea, es divino. O sea, esto es una cosa divina. Ahora, me preocupa un poco la abierta. Voy a batallar todo eso cada que la quiera abrir. Ok, sí. Creo que se batalla un poquito para abrir. O no sé si la mía viene como que más, más fija. Ahora, se me hace súper, súper interesante la gama de colores. Porque, obviamente, viene los colores que me llama mucho la atención. No se iban a alcanzar a ver que Prick viene con un estampado diferente. Es una aguja. Al igual que Coma, viene con el signo... No sé si es de los doctores o de medicina en general. Disculpen mi ignorancia en el tema. Y los demás vienen prensados con el sello de Jeffrey. Pero, a lo que iba, es que trae unas tonalidades que son bastante usables. Siento que todas estas son perfectamente usables. Al igual que todas estas. Y viene con algunos pop de color. Entonces, se me hace muy interesante. Sí es muy llamativa y demás. Y de repente la puedes ver y tus ojos se pueden fijar en el rojo, en el future. Y decir, ¿cómo voy a poner todo esto en mis ojos? Pero, la verdad, siento que viene con un montón de opciones para hacer, pues, muchos tipos de looks más normales, más clásicos, más bajitos de tono, más naturales, si ustedes así lo desean. Ahora, esta paleta viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6 por 3, 18. Me mandaron 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me mandaron 12. Ok, sí. Son 18. Sí, hice la multiplicación correcta en esta ocasión. Entonces, por el precio, de nueva cuenta, en pantalla, sí siento que vale la pena porque sí viene con un montón de sombras. Además que, obviamente, este tipo, nadie me lo tiene que decir, este tipo de empaque, la paleta en sí, tuvo que haber sido elevada en precio de manufacturar, obviamente, porque una, no es algo que ya se tenga en fábrica, como a lo mejor las paletas de Kylie, que eso es algo que lo hemos visto en muchísimas marcas, nada más en diferentes tamaños y formas, lo que es el cartón prensado. Ahora, mi único problema con esto es que, o sea, siento como que la tengo que hacer así, apoyar y abrir. Entonces, ese es mi único, pero no sé si sea nada más la mía o todas vengan así, pero bueno, creo que esto ya fue mucho bla, bla, bla. Es hora de hacer swatches. Y aquí está la paleta y los colores un poquito más de cerca. Vamos a comenzar con la hilera de arriba y el primer color es glucosa, sugar cane, cake mix, ouch y donor. Y hora de la verdad, los cuales hacen... ¡Uh! Muy bueno por ese blanco. ¡Oh, wow! ¡Oh, cielos! Total y absolutamente impresionada. Y no me lo pueden negar, chicos, ustedes lo están viendo en pantalla. La desventaja de que vengan seis colores en cada hilera es que yo solamente tengo cinco dedos, entonces va a ser así como que medio raro el asunto. Voy a probar este último. Se sienten súper, súper suavecitas. Y las primeras cuatro de la segunda. Ahora quiero que vean la pigmentación de esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Y ustedes saben que los colores mate de repente son complicados de hacer swatch. ¡Oh, wow! Este está hermoso. Los últimos dos colores de la segunda hilera. ¡Wow! Muy interesante. Y este moradito hizo un excelente swatch. Creo que se los he mencionado anteriormente. Las tonalidades moradas creo que por el pigmento rojo que tienen son complicadas de crear en laboratorio, pero pues muy bien. La última línea. Estoy muy intrigada. Esta sombra se ve súper bonita. Es Prick, Cherry Soda, Fresh Meat. Creo que sí dice Fresh Meat. Bloss Sugar, que es básicamente el nombre de la paleta. Extraction. Ahorita regreso a la que sigue. Y vamos a ver qué tal. No muy buena. ¡Oh, wow! Las primeras dos no del todo bien. Sobre todo esta hizo un swatch, lo que se le llama medio patchy, medio parchudo. Como pueden ver, sí, sí está medio raro. Pero la sombra que yo estaba así de que, ¡y! Que es Blood Sugar, la que se llama igual que la paleta, hizo un swatch precioso. Ahora, las últimas, o la última. La última es Coma, la cual hace un swatch así. Bastante, bastante sólido. Y así es como hicieron los swatches las 18 sombras. Como pueden ver, vienen en tres terminados. Mate, Shimmer y lo que se le llama Glitter Prensado. Que tienen un shimmer bastante intenso. Esta, estoy enamorada de esta sombra. Definitivamente es una de las que quiero usar en el maquillaje de hoy. Pero muy, muy, muy buenos swatches. Ustedes saben que los swatches no necesariamente son un indicador exacto de si la paleta es buena o mala. Pero, pues, bueno, te dan una idea bastante general de lo que es el pigmento en sí. Y su proceso para ser prensado. Y, pues, aquí podemos ver esto. Así los swatches, chicos. Pero es hora de ver cómo se comporta esta paleta. Oh, my God. Abrirla es como que... No. Ok, como que ya se está soltando un poquitito más. Pero abrirla no es necesariamente lo más cómodo. Ahora, cabe mencionar que trae un espejo buenísimo. Porque lo puede sostener perfectamente. Ustedes saben que no soy mucho, mucho útil utilizar. De utilizar estos espejos para maquillarme. Honestamente, yo nada más los uso cuando viajo. Me gusta más maquillarme con un espejo de mano. Ahora, este, al rato les voy a decir si me gusta o no. Porque, por ejemplo, el de Kat Von D no me gusta mucho porque tiene las estrellitas enfrente. Entonces, de repente, simplemente prefiero un espejo redondo, normal, plano, sin chiste. Entonces, ya les platicaré si este espejo me gusta o no. Pero, bueno, vamos a comenzar. Estoy muy tentada en hacerme como que dos looks diferentes en cada ojo para poder probar más sombras. Y creo que eso es justamente lo que vamos a hacer. Porque es difícil saber si esta paleta vale la pena teniendo sombras tan variadas. Entonces, aquí estoy organizando mis brochas. ¡Ay, confianza! Lo que voy a hacer es que, de un lado, voy a hacer un look súper natural y, del otro lado, un look más, más como que atrevidón. Entonces, cuando acabe esto voy a tener que desmaquillarme porque no puedo andar por la vida como una loca. Lo primero que voy a hacer... Ah, ahora, creo que lo único, así mi único pero, pero, pero de esta paleta, pero este es el caso de muchísimas paletas, es que no trae un color negro. Me encanta cuando las paletas traen un color beige o blanco muy claro y un color negro porque te sirve para hacer la transición oscura más, más profunda en cuestión de dimensión y también elevar con, con blanco. Pero, bueno, este es el caso de muchas paletas que, de repente, no traen uno de estos tonos. Entonces, yo creo que aquí sí tendría que echar mano de otra. Voy a empezar con la tonalidad que se llama Glucose, Glucosa, o como sea que se pronuncie. La cual voy a llevar aquí, uh, muy buena pigmentación. Muy, muy buena pigmentación para hacer una tonalidad blanca. La voy a llevar en lo que es el arco del, um, de la ceja. Y, de hecho, esto lo voy a hacer de los dos lados porque es algo que va a suceder inevitablemente. La voy a llevar de este lado también porque sea cual sea el look que vaya a llevar del otro lado, necesito levantar esta área. Después voy a tomar Sugar Cake y después Cake Mix. Creo que yo, la verdad, nada más tomaría uno para hacer la transición, pero ahorita queremos probar la mayor cantidad de sombras para ver su pigmentación. Entonces, aquí está el tono más clarito. Sugar Cake, que es el tono más claro que les acabo de comenzar, puede ser un muy bonito tono de transición para chicas o chicos que tengan la piel muy, muy clarita, tipo porcelana. Como pueden ver, hace una transición muy suave. Esta también me puede servir para usarla en todo el ojo. Después me voy a ir a Cake Mix, que es en realidad la sombra que, o el tipo de tonalidades que yo uso como tonos de transición, como pueden ver, un poco más subidito. Ahora, tienen un subtono como rosita, sin ser muy frío, lo cual me encanta. Y la pigmentación, chicos, está buenísima. Porque creo, y no es secreto para nadie, que la primer paleta de Jeffree Star que sacó no me encantó. La verdad, no fue algo así que dijera, oh my god, me encanta esa paleta. No. Y la segunda, no la compré. Entonces, no tengo una opinión ahí. Me voy a ir a la tonalidad Ouch. Y esta es la que voy a estar llevando en esta parte de aquí. Y como pueden ver, creo que voy en orden de colores. Y como pueden ver, ahí está. Bastante, bastante bien que se ve. Nada de fallouts hasta ahorita. Pero he estado usando única y exclusivamente tonalidades, tonalidades mate. La última sombra de esta hilera es intravenosa. Y esta la voy a llevar bien, bien pegadita en esta parte de aquí. Es una tonalidad café, pero tiene un poquito de rojito. Me recuerda muchísimo a una tonalidad de MAC que se llama Embark. Que es uno de los tonos más clásicos que esa marca maneja. Estas sombras se están difuminando como un sueño. Realmente, honestamente, y no porque sea súper fan de Jeffery. Y porque quiero ser la mejor amiga de Jeffery. Y que me pongan en la lista de PR ni nada. No, chicos. Esto es simplemente yo siendo honesta y compartiéndoles mi opinión. La cual puede variar. Otra persona puede tener una opinión totalmente diferente a la mía. Y esto es bastante válido. Desde mi opinión hasta ahorita. Esto, estas sombras se difuminan y se aplican como un sueño. Voy a regresar a Cake Mix. Una de las tonalidades claritas para difuminar un poco más hacia arriba. Entonces, hasta ahorita, la verdad, sinceramente, valió la pena la espera. Y como pueden ver, básicamente, ahí tengo un look bastante sólido, natural, clásico. Entonces, podemos ver que esta paleta no nos tiene que asustar en cuestión de tonos. Me voy a ir con Donor. Y con Donor. Bueno, Donante. No sé cómo se pronuncie en inglés. Y con esto habré usado las primeras seis sombras. Esta siendo la primer shimmer que uso. Ahora, ustedes saben que este tipo la pongo con los dedos. Pero para propósitos de realmente ver qué tal funciona, la voy a aplicar primero con brocha. A ver qué tanta transición tiene. Y sí, tiene fallouts. Ya empecé a sentir que se empezaron a caer los pigmentos. Entonces, la voy a llevar con el dedo. Y la voy a ir aplicando toquecitos a la brocha. Voy a regresar simplemente para detallar. Como me han visto hacer en otros videos. Y con otras paletas. Y ahí está. Pero sí, a la hora de aplicarla con la brocha, sí tuvo mucho fallout. Tengo toda esta parte de aquí cubierta. Que de hecho, chicos, en la cara nada más traigo blush y bronzer. No me puse iluminador porque no podía recordar siquiera si había pedido algún iluminador. Pero por lo que puedo ver, la colección Love Sick no trae iluminador. Se aplicó bastante, bastante bien con el dedo como pudieron ver. Obviamente no es una aplicación exacta. Y necesito regresar a sacudirme esto. A lo mejor ahorita voy a tener que retocar un poquito. Pero bueno, ahora sí, con la brocha, me regreso y detallo lo que es la parte de arriba, la parte del centro. Ahí está. Bastante, bastante interesante. Regreso a intravenosa. Que fue el color más oscuro que usamos. Y lo voy a llevar encima. Porque cuando quieres mezclar dos colores, uno brilloso y el otro mate, pones el mate encima del brilloso. Para, obviamente no se van a difuminar por completo, pero para dar esa ilusión óptica. Entonces voy a poner esto así. En la esquina interior, el lagrimal, voy a aplicar Sweetener. Que quiere decir endulzante. Y esto lo voy a llevar simplemente para que me abra un poquito la mirada. Y aquí me estoy haciendo bolas con las brochas. Creo que voy a estar utilizando esta. Y simplemente voy a tomar un poquito. Lo voy a aplicar aquí. A manera de un color más claro de lo que llevo. Aunque no necesariamente como pudieron ver. No me encantó la sombra. Les voy a ser sincera chicos. O al menos no aplicada ahí. Así que me voy a ir con Glucosa. Que fue la primera que usé en lo que fue el arco de la ceja. Y la voy a llevar ahí. Me gusta mucho lo que es el lagrimal bien iluminado. Ahí queda la parte de arriba. Y para lo que es la línea de las pestañas inferiores. Voy a llevar Root Canal. Que quiere decir uno de los canales de los dientes. Una cosa así. Entonces esta la voy a... Oh wow. Ok. Muy bien. Oh my God. Estoy realmente, realmente sorprendida. De nueva cuenta. Las tonalidades moradas. No son lo más fácil de manufacturar. No sé exactamente cuál es el proceso o cuál es el pigmento. Asumo que es el rojo. Porque las tonalidades rojas tampoco son sencillas de crear. Entonces... Pero se aplicó perfecto. De una pasada ya estaba así como que súper morado. No es como que tuve que regresar varias veces. Wow. Muy, muy bien. Súper, súper interesante. Ok chicos. Aquí está ya el look de ojos de este ojo. Ya con pestañas, postizas, delineador y todo. Obviamente me regresé a detallar un poquito. Porque una vez que aplicas delineador y pestañas como que tienes que balancear. Entonces estuve utilizando un poquito más de este color intravenosa. Para oscurecer un poco lo que es la esquina exterior. Si hubiera habido un color negro me hubiera gustado intensificarlo un poquito más. Pero el look como pueden ver quedó súper bien. Bastante sólido. Si quitamos, bajamos la intensidad de los colores. Quitamos lo morado de abajo. Puede ser un look bastante clásico. Nada que sea así muy avant-garde o fuera de lo común. Ahora, del otro lado del ojo. Del otro lado del ojo. En el otro ojo voy a estar utilizando pues de otros colores para checar que tan bien se aplican. Voy a regresar sí a Cake Mix un poquito para tener algo encima con que trabajar y poder difuminar. Esto lo voy a hacer rapidísimo. Y como pueden ver, a diferencia de este ojo que utilicé dos tonos de transición. Esto lo puedes hacer perfecto con uno solo. Acá utilicé dos simplemente para poderles mostrar la pigmentación y demás. Ahora, me voy a ir con Fresh Meat, que es este color rojito de acá. Que fue uno de los que curiosamente no hizo como que el gran swatch. Entonces, tengo mucha curiosidad de ver cómo se va a aplicar en el ojo. Y la vamos a posicionar de este... ¡Uh! ¿Pueden ver eso? Un muy mal swatch. Pero una aplicación bastante pigmentada. Es más, creo que apliqué color de más. Ok, este espejito literal suena como los de niños que te venden en Walmart. Oh my God, creo que puse demasiado. Voy a estar aquí como 10 horas difuminando esto. Chicos, déjenme acomodarme el brasier. Hice muy mal en ponerme este brasier con los tirantes estampados. Ahorita me lo voy a cambiar. Chicos, siempre es... De repente un buen tip, tip rapidito que les paso. Tener papel de baño a la mano. También toallitas de las de la cocina como las Bounty, por decir. Esta textura que tienen hace que retiren el color. Entonces, no es necesario tener un kit como de 20 brochas para poder, no sé, usar diferentes colores o difuminar. Si tú necesitas una brocha limpia, simplemente haces esto y vas a sacar bastante. A lo mejor no todo, pero bastante producto. Por ejemplo, aquí yo realmente necesito una brocha, pues si no limpia, casi limpia para empezar a difuminar. Porque así como estaba súper cargada de color, lo único que iba a estar haciendo es depositando más. Y eso es justo lo que no quiero. Y como pueden ver, se está difuminando bastante bien este asunto. Con todo y que yo les he explicado que es más fácil poner menos de poquito en poquito e ir aumentando intensidad. Que poner un montón y después tener que difuminar. Eso cuesta mucho más trabajo. Y eso es justamente lo que me pasó aquí. Pero bueno, vamos a tratar de difuminar lo más posible. Y ahí está, chicos. Ahora, yo necesito usar Blood Sugar. Estoy así como que Blood Sugar ven a mis ojos. O sea, es que no, no, no. Amo ese color. Pero voy a detener mis ansias y voy a usar el color extracción en lo que es la esquina exterior. Y también voy a estar utilizando un poquito de coma, que es un morado bastante oscuro. Y vamos a ver qué tal se comportan. No me da cuenta la misma brocha que utilicé anteriormente. Simplemente la voy a limpiar para sacar todo lo que es el producto que tenía anteriormente. Y tomando extracción. Voy a ponerla bastante bien. Extracción y Fresh Meat. No, mentira. ¿Cuál fue la que usé primero? Ya me... Ya estoy tan hecha bolas. Pero ok, estoy usando extracción aquí en lo que es la esquina exterior. Ahorita voy a difuminar un poquito más hacia arriba. Y ahora voy a tomar coma, que es el morado más intenso. Son muy parecidos en tono. Ahorita los voy a empezar a difuminar. Voy a llevar este bien marcadito aquí. Extracción un poco más hacia en medio. Y de hecho son muy parecidos una vez aplicados. Me hubiera encantado tener un negro para poder intensificar esta parte de aquí. Pero bueno, voy a difuminar. Y ahora sí voy a tomar Blood Sugar. Uno de los colores que más me ha gustado. Ahora, Blood Sugar, al igual que los otros tonos que he usado anteriormente, también es un rojizo. Pero este es un rojizo cálido. Los otros rojizos que he estado utilizando son más fríos, más rosas. Tienen más azul, más amoratados. Este es un rojizo que tiene un poco de más naranja, más coral. Lo mismo que hice acá. Lo voy a aplicar primero. Ay, me entró en el ojo. Lo voy a aplicar primero con la brocha. Y este color se está aplicando un poquitito mejor. Como pueden ver, sí cubrió bastante bien. Lo voy a empacar con el dedo a manera de poder tener la mayor pigmentación y transferencia posible. Oh my God, se ve súper bien. Lo voy a llevar hasta acá para empezar a difuminar. Y con la brocha simplemente voy a regresar a detallar. Voy a llevar Glucose en lo que es la esquina interior. Ustedes saben, de nueva cuenta, me gustan los lagrimales muy, muy, muy marcados en color claro. No lo puedo evitar. Es como que gusto personal. Y me estoy volviendo loca con estas uñas porque están más largas de lo que usualmente las traigo. Cabri me lo voy a llevar en la parte de abajo a manera de delineador. Y vamos a ver qué tal. Ahora, ya tengo muchísimos, muchísimos colores. Rosas, anaranjados, fuchas ahora. Pero bueno, queríamos probar estos colores. Y por qué no. Sí es un look bastante, bastante interesante por decirlo menos. Pero la sombra, perfectamente aplicada, sin el mayor problema. Estoy bastante, 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 bastante sorprendida. No se los puedo negar. Ahora, Sweetener es un color que apliqué de este lado. No me gustó mucho. Pero lo voy a tomar con el dedo para dar como un toque de luz entre tanta cosa roja. Lo voy a llevar aquí, aquí en medio a ver cómo se ve. Ok, no está siendo como que la gran, la gran cosa apenas si se asoma. Creo que ese es uno de los, de los tonos o de las sombras débiles de esta, de esta paleta. Apenas si se alcanza a asomar, creo que se alcanza a ver un poquito. No demasiado, no la idea que yo tenía. Y quitando un poquito lo que se cayó a mis mejillas, detallo y regreso. Le hice como siempre. Y así está, ya ajustado un poquito el maquillaje. Regresé a retocar ciertas sombras, delineado y pestañas postizas. Obviamente unas pestañas postizas bien dramáticas para balancear el drama que ya tiene este look. El cual se ve así. He de decirles que me gusta. Cuando estaba poniendo colores, saben que me gusta mucho cuando hago estas reseñas. Porque como que es una manera, forzosamente, forzosamente tengo que empujarme a usar la mayor cantidad de sombras posibles y otros colores que a lo mejor no necesariamente hubiera puesto juntos jamás en la vida. Jamás hubiera puesto este tipo de colores todos juntos en un look. Y como pudieron ver, se ve bastante padre. La verdad me gusta muchísimo. Usamos de las 18 sombras, usamos creo que 14. Si las matemáticas esta vez no me fallan. Creo que usamos 14. Esta no la usé, este color. Creo que puede ser una buena transición para chicas o chicos bien, bien blanquitos de tonalidades porcelana. Entonces, me parece una sombra, una paleta de sombras muy, muy sólida. Entonces, la recomiendo. Pues sí chicos, la verdad me ha gustado muchísimo. Ahora, a manera de ver qué tanto podemos expander esta paleta. Voy a tomar glucosa con la brocha y voy a ver qué tanto me puede servir como iluminador. Porque de nueva cuenta, no traigo iluminador porque ya ni sabía qué es lo que había pedido en esta orden. Pero como pueden ver, wow, va a ser una iluminación muy bonita. Este tipo de iluminación con una sombra más mate es lo que suelo hacerme cuando salgo en televisión. Porque si usas el glow acá, foco súper brillante en tele, no se ve muy bonito. Entonces, ahí es en donde me salto mis iluminadores como el de Nikkie y demás. Pero como pueden ver, con una sombra mate, este es el tipo de iluminador que tú puedes traer perfectamente. Ahora, viene esta otra sombra que se llama Candy Floss. La cual es un poquito más rosita y que como pueden ver, también puede ser usada a modo de iluminador. Algo diferente, una tonalidad rosa, media tornasolada, pudiéramos decir. Entonces, ahí está la paleta recomendada. Me gustó muchísimo. Siguiendo con otros productos de esta colección. Este, sin lugar a dudas, ya les puedo decir que me va a gustar porque tengo varios de Jeffree y me gustan un montón. Son mis favoritos. Y estos son sus Lip Scrub. Ahora, este es en el sabor Cherry Soda. Y de hecho, se llama Belour Lip Scrub. Y así es como se ve la cajita más de cercano. Si van a alcanzar a ver el corazón que se hace. Se marca muy, muy lindo. Aquí está el sabor. Y el empaque se ve de esta manera, chicos. Estos son vegan. Entonces, básicamente, te los puedes comer. Y he de decirles que casi siempre me los termino comiendo. Así es como se ve el color y la consistencia. Oh my God, sí huele realmente a Cherry Soda. Ok. Yo no tomo refresco. Entonces, es como que algo raro. Y ahorita en mis labios simplemente traigo un humectante. Les digo, todos los que tengo de Jeffree me encantan. Y sí tengo scrubs o exfoliantes de otras marcas. Pero, mmm, este es mi favorito. Simplemente te lo pasas por todos los labios. Para deshacerte de piel muerta. La cual yo tengo mucha. Porque tengo los labios muy secos. Algún día. En teoría, esto vas y te lo enjuagas. Pero, sabe súper rico. Y la ventaja, chicos, de usar exfoliantes. A lo mejor no todos los días. Estoy con el pendiente de mi brasier. Pero, unas, no sé, un par de veces por semana. Es que, obviamente, mantiene tus labios más limpios. Más parejitos. Y a la hora de exfoliarlos, se hace como... Se hinchan un poquito. Entonces, les da como que más volumen. Entonces, eso es como que un punto extra. Ahora, yo, a mí antes de exfoliarlos. Bueno, más bien después de exfoliarlos. Me gusta aplicar un bálsamo o algo para hidratarlos. Este no va a ser el caso. Mis pobres labios van a pasar por mucho sufrimiento ahorita. Porque es hora de probar el bundle de esta colección. De nueva cuenta, esto lo compré. Lo compré todo junto. Pero también se vende en separado. Así es como se ve. Viene con tres bullets, que son labiales regulares, básicamente. Y cuatro de su colección Velour Liquid Lipstick. Que son de estos que secan en mate. Que se los he dicho anteriormente. Los labiales líquidos que secan en mate de Jeffree Star. Son unos de los mejores que he probado. Y así es como se ven. Y como pueden ver, en colores bastante interesantes. Y el primer tono que vamos a estar probando es Restrains. Obviamente los nombres de estos labiales son bastante sugerentes. Por decirlo de alguna manera. Oh my God. Es un color bastante, bastante interesante. De nueva cuenta. Y como lo he dicho 10 millones de veces a este punto. Había puesto esta orden. Había ordenado esto hace tanto tiempo. Y vi, porque sí vi la reseña de Jeffree. Hace tanto que ya ni me acordaba exactamente de qué era qué. O ni siquiera vi la reseña. Chicos, a este punto no me acuerdo. Pero bueno, así es como se ve. Le vamos a hacer un swatch en la mano. Es uno de estos labiales líquidos que secan en mate. Pero que tienen un feeling como metálico. Son labiales líquidos que secan en mate metálicos. No los sentí tan, no sé, tan pigmentado. Como otros que he probado de él. Que una sola capa y ya estás. Este como que, no sé. Pero bueno, vamos a ver cómo se ven los labios. Ahí está. Ok, en los labios se ve bien. Oh, qué color tan interesante. En definitiva, es un tono que hay que darle una segunda capa. Así es como se ve con una capa. Y como pueden ver, se puede transparentar el color natural de mis labios. Porque no tiene la suficiente pigmentación. Y aún con una segunda capa. Y así es como se ve con, pudiéramos decir, dos capas y media más o menos. Porque di dos capas completas y regresé a retocar ciertas partes. Es un tono interesante, chicos. O sea, las personas que les gusten y disfruten de estos tonos bastante fuera de lo común. Yo he de decirles que no tengo un tono ni remotamente parecido a este en mi colección. Lo cual lo hace una buena, no sé, hace pues algo bueno de tener. Nunca sabes para qué puedes utilizar un tono como este. Pero sí, definitivamente, como pudieron ver, hay que trabajarlo un poquito más de lo normal. Porque con una sola capa no es suficiente. El siguiente color es Self Control. Que viéndolo desde afuera podemos ver que es una tonalidad como lila. Oh, wow. Sí es lila totalmente pastel. Estos labiales hay que agitarse. De hecho, dice muy claramente en la caja que se deben de agitar antes de usarse. Y, oh, no hice el swatch. Ya se me andaba olvidando. De repente con el swatch. Swash. Swash. Nos damos una idea de los labiales. Este tiene un poquito de más pigmento que el pasado. Pero vamos a ver qué tal en los labios. La varita es la misma varita emblemática de Jeffree que me gusta muchísimo. Como abraza los labios, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Un tono muy interesante. Y esta fórmula sí se siente como la fórmula que hemos probado de Jeffree antes. Que con una capa, capa y media cubre los labios perfecto. Un color bastante interesante. De nuevo, cuenta un color fantasía para las personas que disfrutan de este tipo de tonos. Esta fórmula, ese en particular, sí me gusta. Entonces, se ve interesante en los labios, la verdad. No es necesariamente algo con lo que yo personalmente saldría. Pero, ¿de qué es interesante? Es interesante. El tono es muy bonito. La fórmula es muy buena. A quitarnos esto. El siguiente tono es Problematic. Que es, creo yo, que un amoratado con unas tonalidades rosas. Y sí, esto me recuerda un tono y no sé cuál. Estoy así como que, uy, ¿el de quién me recuerda? No sé si me recuerda uno de los labiales de Jades, de Jackie Hernández. Pero estoy casi segura. Me recuerda el tono de alguien, pero no sé el de quién. Si ahorita me acuerdo, ahorita mismo les digo. Vamos a ver qué tal en los labios. Este es de nueva cuenta. Un labial líquido que seca en mate mate. Sin ningún terminado metálico. Y ahí está. Ya puesto. Una sola capa. De nueva cuenta. La misma fórmula que el pasado. Es un tono muy bonito. Muy favorecedor. Bastante alegre. Que le queda perfecto a todas las personas de diferentes tonos de piel. Este, la verdad, me gusta. Obviamente, creo que ustedes saben que de entre todos los que he probado hasta ahorita, este es el que más me ha gustado. Y es un tono súper lindo. La verdad, o sea, pueden ver. O sea, el look ahí es un look interesante. Es monocromático porque tienes los mismos tonos, pero es interesante. Y el último, Velour Liquid Lipstick. Es en el tono Romeo. Que creo... Uy, es un color medio extraño. Es un color medio chicle, por así decirlo. Uy, este tipo de tonos le tengo miedo. Pero es un color muy, muy lindo. Es un color muy lindo, juvenil, fresco, pero medio chicle. Uy, vamos a ver qué tal se me ve en los labios. Ahí está de una pasada. Uy, qué extraño. Bueno, este no está tan pigmentado como otro. No sé si se nota porque obviamente es un color más natural. Entonces, el traspaso del tono de mis labios no es tan notorio. Ahí está con una sola capa. Voy a pasar a dar una segunda. Y con dos capas ya se ve mucho mejor. Es un tono bastante lindo. De nada cuenta es muy fresco, muy natural. Me imagino este labial con un look de ojos súper natural. Nada más con rímel. Y se va a ver increíble. Me recuerda un poquito a Candy Yum Yum de MAC. Sí, pero menos fosforescente. No sé si tal cosa tenga sentido. Lo que sí es que no me gusta mucho cómo se me ven los labios. Se me ven muy entrecortaditos, con mucha textura. Y ustedes recuerden que tengo los labios un poquito inyectados para crear volumen. Y aún así, y es más cuando sonrío, empiezo a ver como grietas. Entonces, sí noté que este no es la misma, la misma fórmula del segundo y el tercero que probé. Entonces, se los dejo a su consideración. Y ahora vamos a pasar a los Bullet. Estos se llaman Lip Ammunition. Ahora, estos me emocionan, chicos, porque al menos dos. No estoy muy segura de este. Pero Androgyny y Calabazas son dos de sus colores más vendidos en labiales líquidos que secan en mate. Pero ahora los hicieron en esta versión. Lo cual me encanta porque ustedes saben que yo disfruto más de esta presentación y de esta fórmula de labiales. Sin esto no estoy del todo segura si este sea el caso. Vamos a ver, vamos a probar primero Calabazas. Que de nueva cuenta, este, justamente este lo tengo en labial líquido que seca en mate. Me encanta la presentación. Es una balita. Entonces, él tomó la idea que esto en inglés, este tipo de labiales se llaman Bullets. Y lo llevó. Ahora sí que literalmente me encanta, me encanta. Así es como se ve. Y así es como hace swatch. Ahora, ustedes saben que yo siempre que uso este tipo de labiales, uso un delineador para guiarme y para que sea, no sé, para que se vea mejor. En este caso, como estamos viendo qué tan buenos o no son, los vamos a aplicar solos. Pero no juzguen si no son perfectos y demás. Bueno, ustedes entienden lo que les trato de decir. Mmm, tienen un olor súper rico. Mmm, oh my God. Súper, súper yum. Los labiales de Bullets de Jeffery son muy duritos en consistencia. Pero esto hace que se fijen un poquito más. Porque los que son más cremosos, los andas dejando en el popote, en el vaso, cuando comen, se desvanecen en la nada, básicamente. Entonces, que sean duritos y es como que, ok, a la hora de aplicarlos. Pero ya puestos son muy lindos. Y este color calabazas es una excelente opción para aquellas personas que, como yo, tenemos los labios secos o con texturas arrugaditos y demás. Y que no queremos enfatizar eso con labiales líquidos que secan en mate. Obviamente, ese no es el caso de las chicas que tienen más inyecciones o que naturalmente tienen los labios más voluptuosos porque tienen una superficie más ligerita. Pero para los que son así como que de mi barco, esa es una excelente opción. Y es un tono súper lindo. Es básicamente el mismo tono de este que les estoy mencionando. Ahora, nos vamos a ir con el otro color que es Androgyny. Que este también lo tengo, el labial líquido que secan en mate. Entonces, esta es simplemente la versión Bullet. Es un tono bien, bien favorecedor. Es como un moradito, mauve, pero sigue siendo neutro. Y ahorita me acabo de acordar que no me he retirado el pasado. Y ahora sí, vamos a aplicarlo. De nueva cuenta, me falta como que el delineador, pero aplicado solo. Ahí está. Si me ven volteando hacia acá, es que quiero ver lo que ustedes están viendo. Pero es un tono súper bonito, chicos. Y de nueva cuenta, muy favorecedor para mis chicos más porcelana y mis chicas más trigueñas y las que estamos y los que estamos entre en medio. Muy bonito, es un tono, mmm, me encanta, me encanta, me encanta este color. Este se va a uno de mis favoritos. Ahora, por último, tengo Sinister. Que este, no estoy del todo segura si también es de, no sé, algún color que él ya tiene en sus Velour Liquid Lipstick. Ahí tendría que regresarme a ver la reseña de Jeffrey. Pero, curiosamente, no se iban a alcanzar a notar. Este se parece mucho a este. Entonces, vamos a ver qué tal. Y ahí está, mis chicos. Un color también divino. Me gustó muchísimo, muchísimo. No sé qué tanto me guste en la época actual, primavera-verano, pero este va a ser un tono que, en definitiva, le voy a sacar mucho jugo cuando sea otoño-invierno. Me recuerda mucho al tono Court K, que es un labial líquido que seca en mate de Kylie. Obviamente una fórmula diferente, pero son muy, muy, muy bonitos. Entonces, bueno, ustedes creo que ya sabrán mi opinión de esta colección a este punto. Y bueno, chicos, después de haber probado los productos de la colección Love Sick, después de dos meses de que fue lanzada, si ustedes están viendo este video, muchas gracias, porque al punto de yo sacar esta reseña, ya hay un millón de reseñas de estos productos. Ahora, mi opinión, la paleta, ¿qué les puedo decir, chicos? La paleta me gusta. Me gusta el empaque. Siento que como coleccionista de maquillaje, yéndonos más allá del producto en sí, como coleccionista, esta paleta es buenísima. Siento que ya la estoy como amoldando. Siento que hace rato batallaba mucho más para abrirla, y ahorita se abre mucho más fácil. Sí da miedo a la primera que la abres, porque la abres y lo primero que ves es rojo y rosas. Pero si le pones un poquito de más atención, puedes ver que tiene colores neutros. Creo que mi único pero en esta paleta es que me falta un negro, pero esa es cuestión personal. Si por mí fuera, todas las paletas tuvieran un tono mate negro para poder difuminar, crear dimensiones y demás. Entonces, la paleta sí, contando el empaque, la creatividad que llevó a hacer esto, la fórmula y la variedad, sí siento que valga la pena el precio. Obviamente, esto tú te lo puedes crear comprando diferentes paletas, y puedes tener a lo mejor tonos similares. Entonces, aquí es en donde varía de persona en persona. Esto, los productos de Jeffree Star son vegan, y como dice aquí atrás, también son cruelty free. Trae el conejito. Los scrub de Jeffree Star, no necesariamente tienen que comprar este. Pueden comprar uno, no tienen que comprar así como que todos los que vayan saliendo. Con uno que tengan de la colección que sea, del sabor que ustedes más les guste. Yo la verdad los recomiendo, siento que son muy buenos. Y el hecho que sean vegan, y que te los puedas hasta comer, es algo como que, no sé, es un plus. Aunque sí, si nos vamos a la base de todo, esto obviamente ustedes se lo pueden hacer en casa, con un poquito de azúcar y miel, y también se los pueden exfoliar y comer después. Entonces, es una balanza, si quieren un producto comprado, este se los recomiendo ampliamente. En cuestión de los labiales líquidos que secan en mate, bueno, aquí también, de nueva cuenta, preferencia personal. Ustedes saben que este tipo de fórmulas no es necesariamente mi favorita, por mi caso, de mis labios que no son lo más suavecito del mundo. Pero, de entre todos los productos que he probado de este tipo, he de decirles de nueva cuenta, que los labiales líquidos que secan en mate de Jeffree son buenísimos, y unos de los mejores en mi caso. Y entre muchos que he probado, para mí, están en mi top 5, sin lugar a dudas. De esta colección, el que más me gustó fue Problematic. Los otros tres sí son muy únicos, muy interesantes para tener en una colección. No sé qué tanto los vaya a usar, les voy a ser sincera. El que sí, de plano, así como que fue Romeo, porque sí tiene una fórmula bastante rara. Y los Bullet, chicos, me parecen geniales. Me encanta el empaque como coleccionista, como una persona que ama el maquillaje. Me encantó la idea de empezar a hacer sus labiales líquidos que secan en mate, más emblemáticos, más vendidos, más populares en esta fórmula. Porque a lo mejor alguien que quiere ese color, pero que no quiere esa fórmula tan en sus labios, puede tener esto. Entonces, se me hizo una idea bastante, bastante buena de Jeffree. A manera, como creador, obviamente, y como empresa, que como cualquier empresa, está buscando que su cliente esté satisfecho. Y, obviamente, vender más. Y el otro color, Sinister, ¿sí es Sinister? Sí, sí es Sinister, que es el que traigo ahorita en los labios. También me gustó muchísimo, chicos. Entonces, aquí mis pensamientos. Si ustedes tienen cualquiera de estos productos, ya sea la colección completa, o uno o dos, por favor, platíquenme en los comentarios de abajo qué artículo tienen ustedes, cómo les sentó, qué es lo que piensan y demás. Porque recuerden que las opiniones variadas, sobre todo, obviamente, de aquellas personas que también han probado estos productos, enriquecen esta reseña, enriquecen la comunidad. Y las personas que se van abajo a leer, pues, pueden tener una mejor idea. Y, como siempre les digo, mis chicos, no se queden nada más con mis reseñas. Habemos tantos youtubers de belleza. Y eso, la verdad, hace que la experiencia sea muy única. Porque ustedes pueden ver la opinión de una chica como yo. O se pueden ir a ver la opinión de un chico. O una persona más joven. O una persona más grande. O una persona con labios más inyectados que yo. O una persona con labios muy delgaditos. A personas de pieles secas, grasas, mixtas. Ahora sí que de todo un poco. Entonces, así tú puedes crearte como que una mejor opinión. Y ya saber si comprar o no este producto. Sobre todo porque esta es una compañía que se maneja por e-commerce. Lo cual quiere decir que se maneja solo en internet. Tengo entendido que también se maneja en tiendas Morphe. Pero pues estas son nada más unas cuantas en Estados Unidos. Y aquí donde yo vivo no hay. Y obviamente internacional tampoco. Pero bueno, si este tipo de videos les gusta. No se les olvide darle manita arriba. Y suscribirse si es que no lo han hecho. Como pudieron ver tanto en redes como en YouTube. En el banner de la página principal de YouTube. Tenemos nuevo banner. Y eso, como pudieron ver. Si leyeron bien. Ya dice que vienen videos los miércoles. Ya los videos de los miércoles. La nueva serie se aproxima. Me tiene muy emocionada. Estén súper pendientes. Ya mediados de abril comenzamos. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Donde quiera que estén. Y yo los veo prontito. Bye.